Biff Master características. En Estados Unidos de Norteamérica, exactamente en el sur de Texas, surge la bondadosa raza Biff Master. Es de resaltar que las condiciones climáticas de esta zona son muy similares a muchas regiones mexicanas debido a su cercanía. Esta raza es derivada de las razas Brahman 50%, Surhorn 25% y Hereford 25%. Esta raza fue desarrollada con el firme propósito de obtener resultados sobresalientes en temas de peso, fertilidad, conformación, producción de leche, rusticidad y mansedumbre. Una característica sobresaliente en la raza Biff Master es que al momento del nacimiento los becerros presentan bajos pesos, con lo cual la complicación de partos es casi nula, ya que el peso promedio es de 30 a 35 kilos, pero la gran ventaja de este aspecto es que los terneros presentan excelentes habilidades de ganancia de peso rápido posterior al parto. Biff Master características Temas de peso, los terneros de la raza Biff Master presentan la habilidad de poder aumentar de peso de forma rápida después de haber sido destetados, con lo cual se obtiene buena conversión alimenticia, independientemente del sistema de crianza, ya sea en praderas inducidas, agostaderos o corrales de engorda. Temas de fertilidad, independientemente de la condición climática, los vacunos de la raza Biff Master son muy fértiles. Temas de rusticidad, esta raza es muy versátil, ya que está comprobado que se desarrolla de forma eficiente en zonas calientes y frías, en zonas desérticas esta raza vacuna ha logrado demostrar la excelente capacidad de utilizar con eficiencia los forrajes toscos y de baja calidad. Temas de mansedumbre, la mansedumbre es otra de las características de los ejemplares Biff Master, es muy bien sabido por los productores ganaderos que los vacunos mansos engordan. De forma más fácil, debido a la ausencia de estrés, en los embarques pierden menos peso, son más fértiles y conservan la condición corporal. Temas de conformación, por naturaleza propia los toros de la raza vacuna Biff Master, presentan fenotipo altamente masculino, son precoces y viriles, largos y anchos de cuerpo conservando su línea musculosa. Las vacas de la raza Biff Master presentan aspecto femenino, buena conformación de la cola hasta la cabeza. Producción de leche Biff Master Las vacas Biff Master se han seleccionado para presentar algún grado en la producción de leche, con la visión que logren amamantar a las crías por periodos más largos de tiempo, lo cual se demuestra con los pesos que presentan los terneros al momento del destete. Gracias por ver el video.